Mi nombre es Patricia Casanueva, soy la responsable de la programación quirúrgica y autorizaciones de quirófano en el Hospital Quirón Salud de Ciudad Real. Mi trabajo consiste en acompañar al paciente desde que sale de la consulta del facultativo y le dan la noticia que tiene que pasar por un quirófano hasta que llega a la puerta de ese mismo quirófano en temas administrativos, preparatorio y todo lo que vaya asociado a trámites con su compañía. Mi día a día no hay una rutina básica, pero prácticamente consiste en los doctores envían las partes de quirófano con los pacientes que se van a intervenir en las próximas fechas. Desde el proceso de la citación del preoperatorio, en la época que estamos también se les hace una PCR, diagnóstica, para que se estén contagiados del COVID-19. Se mueven todos los trámites con su aseguradora para ver si autorizan o no autorizan la intervención y se les cita el día de quirófano también y se les explica todas las recomendaciones previas a la cirugía. Yo empecé trabajando en este hospital hace tres años, haciendo las prácticas de mi carrera y cuando se me acabó el contrato de prácticas firmado por la universidad me ofrecieron un puesto de nueva creación, me propusieron si quería coger este puesto y manejar este servicio y dije que sí, no me lo pensé. Cuando un paciente se le da la noticia de que tiene que pasar por un quirófano, no es una noticia fácil de asimilar porque todo quirófano conlleva un riesgo. Mi función, acompañarles para que no se encuentren solos en todo ese tiempo que pasa, desde que se enteran de esa noticia hasta que llegan, solucionarles sus dudas, apoyarles, cualquier duda que tengan hablan conmigo. Yo creo que es una figura de apoyo. La salud persona a persona, como es el lema de la compañía, creo que principalmente representa la forma de trabajar de la empresa. No convertir a los pacientes en números, sino tratarlos como personas. Recuerdo una señora que se tenía que operar una prótesis de rodilla y vino a hablar conmigo porque era una señora que vivía completamente sola y se tenía que marchar a una residencia. La señora no pedía ni que se le adelantara la operación, ni que se le diera ningún trato de favor. Lo único que pedía es que por favor se tuvieras en cuenta y eso al final hace que te marque. En Quirón Salud se trabaja mucho en equipo y eso yo creo que es muy importante hoy en día. Lo que más valoro es las personas que trabajan conmigo, sin ninguna duda. El equipo que ofrece la empresa no han podido elegir mejor.